El 24 votaré por sí, por nuestra constitución, para hacer una vez más realidad las palabras de nuestro líder, el comandante en jefe Fidel Castro, de que revolución es todo aquello que deba ser cambiado, para demostrar una vez más que nuestro proceso es continuo e ininterrumpido, nuestro proceso revolucionario. Yo voto por sí a nuestra constitución.